... Quería compartir una palabra que está en Segunda de Timoteo. Estaba leyendo acerca de que hoy vivimos en una sociedad donde se observa constantemente la presión hacia el rendimiento. Para lograr objetivos cada día más, podríamos decir, cuantificables en cuanto al nivel individual, al nivel personal, se valora mucho en estos tiempos la eficiencia, la eficacia, la competencia, la optimización de los recursos, este enfoque de influir en diversos aspectos de la vida, en el ámbito laboral. O sea, vivimos en un tiempo del alto rendimiento, donde todo está evaluado y todo se pone como una medida, todo tiene que rendir. Donde hasta las aplicaciones en el teléfono y también en todo, apareció algo que los chicos ya lo saben, multitarea, multifunción, que vos teniendo una sola pantalla podés tener la pantalla dividida en varias tareas. Hoy, la verdad es que cada día al hombre se le exige más, se le pide más. Y estamos escuchando desde el presidente de la Nación diciendo que vienen años difíciles, que vienen tiempos difíciles, ese mensaje se ha pegado, y no digo que está mal, pero si en este año que vas a comenzar algo, si hay una palabra que me ha pegado para estos días, si hay algo que tenemos que hacer, más allá de que nos vamos a esforzar, que le estamos poniendo ganas, como todos los años, no hace falta que venga un nuevo gobierno porque todos dicen lo mismo, lo importante en este tiempo es en qué nosotros, como decía Adela, nos vamos a enfocar. ¿En qué nos vamos a enfocar? Y esta palabra tiene un poco que ver con lo que vamos a ver estos primeros meses, que está en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 1, si tiene la Biblia, si tiene el teléfono, y en el teléfono, por esas casualidades, tiene la Biblia, aparte de tener todas las demás cosas que a veces no sirven para nada, pero la Biblia dice la palabra de Dios así, en el capítulo 2, el versículo 1 al 10, le decimos a todos bienvenidos, y espero que hayan pasado un lindo, feliz, una fiesta linda con su familia, en este principio de año, dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo, ninguno que milita, se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, y también el que lucha como atleta, no es coronado, sino lucha legítimamente, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Y vamos a decirlos todos juntos, y mirá lo que está al lado, decirle, considera lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi Evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor. Y digamos todos juntos, más la palabra de Dios no está presa. Esto lo usamos mucho en pandemia, podemos estar aislados, pero la palabra de Dios no está presa. Por lo tanto, digamos, vamos a leerlo todos juntos, porque esto es poderoso, y después lea todo el capítulo en su casa, si tiene tiempo, ¿no? Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. ¡Aleluya! Y esta palabra me ha cautivado estos días, hemos compartido allí en el barrio norte, y estuvimos junto con este chico que se llama Gastón Parra, y programando cosas para este año. Creo que este es un tiempo, hermanos, que tenemos que entender más allá de que el mensaje que se diga, que viene difícil la cosa, si hay algo que nos tenemos que forzar, y yo no hablo desde un evangélico o desde un religioso loco que va a decir, ¡ah, hermano! Como algunos decían, ¡a mí la pandemia no me va a tocar! Y se enfermaron todos, y a lo mejor se murió un pariente y pasaron cosas, por el solo hecho de decir, ¡no! Porque yo tengo la Biblia, voy a la iglesia, no, no, no. La palabra de Dios acá nos dice claramente, el apóstol Pablo nos está hablando de la gracia. Pero a modo de introducción le quiero decir que Cristo, hay dos cosas que nosotros tenemos que entender en la vida. Jesús fue el Cristo encarnado. Jesús cumplió un montón de obligaciones del Padre. El Padre le encargó, le dio un montón de obligaciones al Hijo. Jesús es el Verbo encarnado. Jesús cuando caminó en la tierra cumplió, aunque a veces nos parece, no prestamos atención, pero el Padre, para que llegara a ser el Esposo perfecto, para que hoy nosotros seamos la iglesia, Jesús tuvo que cumplir un montón de obligaciones que el Padre le encargó. Jesús dijo, a los suyos vino, pero Él vino a cumplir, no solamente a hacer un milagrero, a sanar a los enfermos y dar de comer, Él vino a cumplir todo lo que el Padre le había encomendado conforme al propósito eterno. Y en primer lugar, Él fue el Cristo encarnado para llegar a la cruz y morir en la cruz y ser el Cristo ahora impartido. Nosotros estamos viviendo en la era del Cristo impartido. El Cristo impartido es la gracia que nos habita cada uno de nosotros. Es la gracia de Dios en tu vida. Lo estoy explicando muy rápidamente, abuelo de pájaro, pero cada uno de nosotros tenemos que entender que este Cristo impartido nos ha metido en una administración, en la administración, diga conmigo, la administración de la gracia. Y este orden administrativo lo hemos recibido por herencia. Nosotros no hemos hecho nada. Todo lo hemos recibido por herencia. Nos constituyó herederos y coherederos juntamente con Cristo. Entonces este año tiene que ser un año que empezarlo si te vas a esforzar. Esforzate en la gracia. Y la gracia no como un favor inmerecido que tenía que ver más con el antiguo pacto, sino con este Cristo impartido, impartido en cada uno de nosotros. Cuando usted lee la palabra de Dios se encuentra que en el Antiguo Testamento el Señor le dijo un día a Josué, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Porque a donde tú vayas yo iré contigo. Eso era una declaración que Dios le estaba diciendo a Josué. Y Josué metió a todo Israel, metió a la tierra prometida. Pero nosotros hoy caminamos en una mejor tecnología. Tenemos una mejor administración. Nosotros somos la administración de la gracia. Ellos anhelaban vivir en esta vida que hoy nosotros tenemos por gracia de parte de Dios. Porque ellos lo tenían que hacer con la fuerza. Pablo después escribe a los hermanos de Filipo desde la cárcel y le dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces cuando hablamos del Cristo encarnado que fue aquel que vino y cumplió todo el mandato del Padre hasta llegar hasta la cruz y decir en un momento Padre, pasa de mí esta copa pero no sea hecha mi voluntad sino tu voluntad hasta llegar a la cruz y decir Padre, ¿por qué me has desamparado? Y decir consumado es para que ahora sea en nosotros el Cristo impartido. Y nosotros tenemos que entender llegar a un mayor entendimiento de la operatividad de esa gracia en cada uno de nosotros. Acá no le está diciendo Pablo tú pues esfuérzate en la gracia le dice tú pues porque habla de algunos personajes anteriormente si usted lee el capítulo 1 va a encontrar a Eunice a Loida a la abuela y a la madre de Timoteo que eran personas que caminaban en la fe encuentra también a un personaje que es Onesífero Onesífero era un compañero leal que tenía una lealtad hacia Pablo y hacia lo que Dios Pablo Onesífero fue aquella persona que lo buscó en las cárceles para ver en qué cárcel estaba Pablo pero también habla de Figuelo y de Hermógenes aquellos que lo traicionaron entonces habla de ciertos personajes y cuando llega el capítulo 2 para nosotros el capítulo 2 pero es una carta y le dice tú pues Timoteo porque está hablando de personas y yo creo hermanos que en este año también hemos vivido cosas y hemos pasado por diferentes situaciones hemos pasado por momentos difíciles estas personas como les nombré que está en el capítulo 1 Loida Eunice Onesífero Onesífero realmente era lo contrario a la cobardía y a la deserción de Figuelo y de Hermógenes déjenmelo dejar esto como una introducción y destaca Pablo estas personas porque Onesífero lo había buscado en diferentes cárceles de Roma a Pablo para qué para estar con él y este hombre se asocia a la podríamos decir a la lealtad y al servicio a pesar de las dificultades qué es lo que tenía que hacer Timoteo tú pues Timoteo entonces teniendo a Loida Eunice teniendo también el ejemplo de Onesífero porque a veces nosotros siempre miramos lo malo está Figuelo que me traicionaron y Hermógenes que me abandonaron pero quiero decirte que tú tienes que tomar el buen ejemplo de aquellos que caminan conforme a la fe entonces dice hijo mío le está diciendo esfuérzate en la gracia decirle que está al lado si hay algo que te tenés que esforzar en este año es esforzarte de vivir en el Cristo impartido y tener un mayor entendimiento ¿hay alguno que se recibió este año de algo? Ah tenemos a la hermana Nachi que se recibió de farmacéutica así que si necesita alguna cosa bueno ahí está después tenemos acá a Ana Luz que también se recibió de kinesióloga fíjese que poquito ¿no? démosle un aplauso al señor hermano que bueno que haya chicos que estudien que se preparen en la vida y que tomen los buenos tomen los buenos ejemplos no de los bajos que no estudian que creen que van a entrar a este mundo de la tecnología con primer inferior y segundo grado y que creen que lo van a hacer con un cursito que hagan no, no, no decirle que está lo de fuerza no crea que esta sociedad de alto rendimiento lo vas a lograr por tu fuerza que también está bien que te prepares que estudies que hagas todo lo que tengas que hacer pero quiero que seas como el apóstol Pablo hoy vivimos en un tiempo donde cada se dicen los estadísticos y yo lo veo cuando vas a grandes ciudades cada cinco cuadras hay un gimnasio pero encontramos la gente más desanimada más con poca fuerza por todos lados hay gimnasios hay salones de estética y no digo que hay problemas vaya, hágase boto póngase, sáquese póngase pelo tiña hágase todo lo que quiera eso no hay ningún problema pero por favor esté contento porque hay hay gimnasio por todo lado este año vos vas y te dices hay que tonificar piernas hay que tonificar esto hay que bajar esta ya lo sabemos todos ¿no es cierto? ahora nosotros tenemos que saber la iglesia y no digo que está mal que vaya al gimnasio que vaya a hacer nutrición que haga haga todo vaya al médico hágase todo lo que tenga que hacer pero si hay algo que tenemos que entender como iglesia del Señor es que si hay algo que te tenés que esforzar y no tiene un esfuerzo natural sino que tiene que exponer toda tu atención es en la gracia esforzarte en la gracia de nuestro Señor Jesucristo la vida que te fue impartida tienes que saber la operatividad de esa gracia que no es para que sufras sino es para que las disfrutes en su plenitud que entusiasmo hermano que hay hoy entonces que bueno es a mi me encanta ver los hermanos que le están dando alabar por ejemplo yo le voy a contar el otro día llego a Ecuador y un pastor me dice me había puesto una remera y me dice ¿cómo le da los fierros pastor? ¿qué? si tengo algo es natural porque los fierros andan lejos míos el único fierro que toco es el auto no, no pero mire cómo le da los fierros no, no, no le doy no hago ahora porque hoy todo el mundo ¿qué hace usted? no, no, no hago nada y fuimos a un lugar que para ser socio de este lugar me dice hay que pagar 28 mil dólares al mes y estábamos ahí con uno de los empresarios de Ecuador y ellos bueno estuvimos con ellos al año 28 mil dólares al año y estamos acá disfrutamos un lugar espectacular y me decía y claro entonces me dice ¿usted hace fierro? no, no hago fierro yo lo único que gracias a Dios le doy a la Biblia un poquito y oro y de vez en cuando me congrego pero hermano y no digo que está mal lo que vivimos en una sociedad de alto rendimiento que solamente tiene que ver con lo externo y la gracia no es algo externo es algo interno vivimos en la sociedad del alto del alto estrés del alto estrés donde hay más lugares de descanso usted todos los días le sale en el teléfono un lugar escapada a tal lugar en Córdoba 20 kilómetros de Córdoba existe la cascada tal usted no sabe todo el lugar para ir pero cada vez la gente está más cansada los filósofos de aquel tiempo como Sócrates y otros hablaban acerca de que un solo una cosa había que hacer hoy queremos hacer 10 mil cosas y Pablo no es que se copiaba de los filósofos sino que él sabía y decía una cosa hago nosotros queremos estamos en una sociedad que queremos hacer 10 mil cosas y no hacemos nada quiero trabajar y me vacaciones y tal y después no me alcanza la guita ando con problemas y después tengo problemas por acá quiero estudiar no quiero mil cosas una cosa sé esforzate en la gracia de nuestro Señor Jesucristo y esto no te estoy diciendo que te vuelvas religioso por el amor de Dios ni evangélico vuélvete hijo amado del eterno y quiero leerles un texto si me puede ayudar la hermana que está ahí porque no lo tengo en mis notas quiero que leamos en Gálatas 2.20 y el que sigue el versículo 21 que lindo verles hermanos tan contentos así sonríe que Jesús te ama porque hace bien ver a algunos sonreír porque dicen no estoy diciendo aquí aguasada entonces Gálatas 2.20 con Cristo estoy juntamente crucificado y diga ya no vivo yo más vive Cristo en mí diga y lo que ahora vivo lo vivo no es tuya la fe lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí versículo 21 y acá quiero que esto se lo agrave en el día de hoy no desecho la gracia de Dios pues si por la ley fuese la justicia entonces por demás murió Cristo Pablo decía no hagas vana la cruz de Cristo decirle que está al lado mi amado y querido hermano que hoy te tocó sentarme al lado mío y gracias a Dios me bañé no deseches la gracia no deseches la gracia por eso Pablo decía no vivo yo más ahora Cristo vive en mí entonces entendamos esta palabra porque si hay algo que el apóstol está diciendo más allá de de los ejemplos que le nombré al principio le está diciendo esfuérzate y esa palabra esfuérzate es una prerrogativa apostólica que en muchas de las cartas las encontramos dichas de otra manera como por ejemplo sino que debemos fortalecernos en la fe también habla de fortalecernos en el Señor dice que Abraham cuando esperaba tener un hijo nunca dudó por la incredulidad a la promesa sino que se fortaleció en la fe dando gloria a Dios una de las cosas que tenemos que ver que la cruz nosotros hemos muerto y vivimos crucificados lo vivo pero nosotros hoy la victoria el crecimiento está en la gracia porque los apóstoles decían crecer en la gracia gracia y paz o sean multiplicados o sea que nosotros crecemos en Dios por medio de la gracia porque la gracia crece en mí y la gracia no como una cosa sino la gracia como el Cristo impartido que va creciendo en mí que no crezcan solo los músculos este año por donde voy como dice Pablo dice me esperan prisiones por donde voy los hermanos me dicen haga spinning haga bicicleta no, no voy a hacer bicicleta pero hay otros que hacen eso ahora yo lo que quiero decir nosotros tenemos que saber que este será un tiempo y perdón que te lo repita no deseches la gracia ¿sabe lo que es desechar? es desechar es como si la tomaras como una basura si lo tomaras como diciendo como decían los gálatas nosotros podemos porque tenemos la ley bueno ustedes han vuelto a la ley han vuelto a guardar el día los meses la semana han caído de la gracia se creen que en su autosuficiencia van a poder esto no es un gimnasio metele cuatro de bises metele cinco de esto metele otro de lo otro que vas a andar no esto es esfuérzate en la gracia conoce la gracia Jesús cuando estuvo con la mujer samaritana que cinco maridos tenía y el que tenía ahora no era el marido le dijo el señor así si conocieras el don ¿quién es el que te pide dame de beber? tú le pedirías y él te daría el agua que vas a saciar tu sed ¿sabe lo que dijo la mujer? ¡Ting! y dice ¿cómo vas a sacar agua si este pozo es tan hondo? esa es la ley ¿cómo vas a sacar fuerza este año? si mi ley dijo no hay plata si mi ley dijo seiscientas derogaciones hermano Dios va a derogar en tu vida toda la pestosa religiosidad para que vivas en la libertad de Cristo no en el libertinaje sino en la libertad de su hijo en su gracia para saber que cada día necesito apelar al trono de la gracia porque dice que en el trono de la gracia yo voy a hallar socorro yo voy a alcanzar fortaleza para depender de la gracia de Dios ¡qué entusiasmo hermano! entonces que este sea un tiempo donde cada uno nos podamos fortalecer y cuando te encuentres con un hermano que está medio chapita vos estuve en el trono de la gracia puedo impartirte de algo como decía Adela que se encontró aquellos que iban a la oración y se encontraron un hombre pidiendo porque ahora hasta en la baulalla te piden en las esquinas cosa que había en las grandes ciudades así que vos en tu auto o en la bicicleta o en la moto siempre tenés que tener algo para dar ¿qué le voy a dar de esos pagos que vayan a elaborar? no, no, no yo no estoy mirando eso yo quiero estoy para bendecir y hasta para bien hablar porque el poder de la vida y la muerte está en la así que como decidas vivir este año está en tu lengua el poder de la vida y de la muerte está en tú y el que se alimenta de ellos va a comer o comerás vida o comerás muerte antes de estar acá estuve con Gladys y dice el problema de que tengo este mal de Parkinson pero también la columna y está acá yo valore está con un cuaderno está anotando y hace las clases para que usted después la distribuya y la da eso es esforzarse en la gracia porque fuerza de ella ya no tiene pero es la gracia y usted le va a preguntar a Gladys ¿cómo llegaste acá? ¿cómo transcurriste el año 2023? fue su gracia sobre mí porque todos los diagnósticos y la gente que te encuentra por la... todos te tiran para abajo down, 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 down Jesús nosotros recién hemos cantado decida permanecer canta con un entusiasmo pero Jesús dedicó un capítulo Juan para hablar de permanecer y dijo que él es la vid y nosotros somos los pámpanos y el fruto es para el padre ¿sabe quién es el que labura? ¿quién es el que labura? usted y yo somos una simple rama el que labura el que le ponen el estiércol alrededor es a la vid y el que toma todo eso es la vid y las raíces se meten abajo y buscan agua y sale esa uva espectacular pero quien labura es la vid y Jesús dijo yo soy la vida hermano caigan de la parra ustedes son simples pámpanos que están puestos para llevar el fruto este año en tu pámpano en ese pámpano que está ahí o ese pampeano se me confunde en esa rama se va a ver el fruto de la vid el fruto de la gracia operando en tu vida operando en tu casa en tu familia si te vas a esforzar en este año de acuerdo a lo que están diciendo vamos a esforzarnos también en la gracia porque se verá el fruto de gracia sobre tu vida por el solo hecho de permanecer en la vid por quien que busca el nutriente quien busca todo es la vid y Jesús dijo yo soy la vid no porque a mi la tentación no me va a tumbar no porque esto no 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 tengo que permanecer en la vid y si permanezco en la vid que va a pasar va a haber fruto y quien va a venir el padre que es el labrador y va a cortar y ese fruto no es para una sociedad de alto rendimiento que te anda juzgando si te compraste el auto cambiaste la bicicleta si tenés la nueva heladera si cambiaste el colchón que andan deprimido por todo si bajaste 300 kilos y estás con el cuerpo ¿no es cierto? no voy a la pileta porque me van a ver la panza ya metete si te ves al agua no se te ve aparte ¿quién te va a estar mirando la panza vos? van a mirar otros cuerpos ¿o no? no me van a ¿te creen muy importante? ¿quién va a mirar? mira la panza uy que linda panza no van a mirar otro por lo menos yo hago así miro me gustaría lo que quisiera llegar ¿no es cierto? vas a yo lo veo a los pibes ahora que están todos trabados y digo ay señor jesucristo no sé si voy a llegar a esa medida pero por lo menos la medida de cristo que vaya creciendo en mí y apoyalo al otro que haga esto que se tonifique que pero hermano decirle no dejes de esforzarte en la gracia porque si no serás un bicho raro con unos músculos tremendos pero adentro pachucho como boleador remarlo ¿sabe lo que es un marlo? no sirve para nada flojito como boleador mire cada cinco cuadras hay un gimnasio yo voy a Brasil y no lo digo para hay academia por todos lados y voy son todos de vidrio y están todos y un personal train dale 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 que podés ¿no es cierto? y vienen a la iglesia en la iglesia no me dan amor no, acá Dios no te dice dale que podés Dios no está no es un personal que está afuera es alguien que está adentro eso es lo que yo tengo que saber si el apóstol Pablo estuviera acá diría ¿qué programa tiene este iPad? el iOS y el iOS ¿qué es? es un sistema operativo que no es compatible con Android y que no anda con Microsoft son diferentes sistemas operativos Dios colocó dentro de usted una tecnología es la que yo tengo que aprender y no es el multifunción no es la multitarea es una cosa hago olvidando lo que queda atrás y extendiendo que se llama el reposo y el descanso en el Señor porque usted se va de vacaciones y está con el bendito celular atendiendo a todos los que no están de vacaciones hinchándole las guindas para que diga esto que lo otro no, no si usted es de vacaciones va a un lugar de reposo pero ese es un lugar físico usted tiene que vivir los 365 días del año en el reposo y en el descanso de saber que está en Cristo Jesús y no es la vida del vago porque esforzarse en la gracia no habla de que te quedás haciendo la plancha total soy yo no, no, no habla de vivir una vida rendida y lo vamos a ver y da tres ejemplos que no sé si tenemos todo el tiempo pero quiero porque tengo un entusiasmo tremendo entonces por eso entender la gracia es algo decirle que te tiene que absorber este año y capturar en tu espíritu de esforzarte está bien que tonifiques está bien que te nutras que bajemos la panza el salvavidas como quieras llamarlo si lo puede hacer hágalo pero que eso no sea usted producto de un sistema de rendimiento de un sistema de rendimiento porque hay gente que quiere llevar el rendimiento a todas las cosas y tiene un matrimonio pata para arriba tiene una sí, como decimos a veces cuando estamos jugando el truco ando bien en el juego pero mal en el amor no, no, no ¿cierto? y la vida en Cristo no es ando bien en Cristo y mal en todo no, no, no todo lo abarca todo lo abarca lo cubre todo no es un poquito anoche estaba con el hijo de una hermana que vive en Monterrey y que vino desde Le Valle y me decía yo trabajo en Hilson yo manejo todo el sonido de la iglesia de Hilson en Monterrey pero también hago recitales en Miami y todo y me decía yo cuando fui ahí me llevaron para que yo les enseñe a todos a que aprendan a manejar lo que yo sé lo tuve que impartir a todos los demás hermano todo lo que Dios te ha dado decirle que está al lado no es tuyo pertenece a Él por eso hay algunos hermanos que dicen por ejemplo le voy a tomar al ejemplo a Johnny che Johnny que bien que tocaste la batería hoy y vos le decís no, fue el Señor y esa es una frase muy evangélica muy nuestra porque no nos atribuimos nada no, él toca la batería porque él desde chiquito a la madre le rompió todas las cacerolas y cuando empezaba a tocar los vecinos ya está Jesucito dándole firme hoy tenemos festival entonces eso fue un esfuerzo el Rodrigo cuando era chico estudiaba y también todo el vecindario lo amaba porque le daba al bajo y a la batería y no lo quería pero eso habla de esfuerzo si vos hoy te recibiste como ella fue un esfuerzo eso no es que fue allá y dijo a ver Dios dame hoy la nueva tesis que voy a rendir no, tuvo que pelarse los cables pelarse las petañas y ponerse a estudiar cosa que hoy queremos un alto rendimiento sin ningún esfuerzo no, porque pone culto a la mañana es muy temprano que se yo porque no es a la tarde no, porque esto no, porque ahora por todo todo es queja la queja avanza decirle que está al lado no deseches la gracia no deseches que no es una cosa es Cristo si usted me pregunta a mí hoy vine acá y le digo Dalila, ¿cómo estás? no sé si le dije eso parecido y me saludo ¿cómo estás Dalila? estoy nerviosa y yo no se lo dije me di vuelta y digo y si supiera yo también y hace 80 años que predico 80 no, gloria a Dios 30 dijiste hoy 30 años de pastor hermano que aguante ustedes y que aguante yo ¿no es cierto? pero Dios nos ayude a seguir adelante en todas las cosas que Dios nos ha entregado ¿sí o no? este año la agenda que tenemos pero no lo digo para jactancia no lo digo para decir que somos mejores yo digo ¿cómo voy a hacer para pagar todo eso? ir a Ecuador a Guatemala y a Venezuela e ir a Brasil como 5 veces ¿cómo lo voy a hacer? no sé solo su gracia aunque acá en la Bulaya muchos dicen no, garjane saca la plata y anda hermanos somos como Charlie García del hotel al púlpito del púlpito al hotel al avión y vuelta ¿che fuiste a las playas de Ecuador? ¿qué playa? fuimos al culto y nada más y fuimos a algunos cafés a comer algunos plátanos y otras cosas pero nada más que eso encima voy a un comedor y viene un hermano que dice tengo que almorzar con usted pastor sí, venga fuimos me invitó a comer dueño de un restaurante él es uruguayo hijo de un arquero que juega en Ecuador que tiene unos comedores espectaculares es creyente y quiere venir acá le digo bueno entonces fuimos a comer hijo tengo que darle una palabra ¿cuántos años tiene? le dije la edad se le digo a usted tengo esa edad y este viene un año este va a ser un tiempo donde usted va a ir por todos lados mucho más de cuando usted era joven y ya se llegó acá y ya tenés que ir allá tenés que ir allá tenés que ir allá y Dios te va a dar más fuerzas y yo digo ¿cómo lo vamos a hacer? solo por la gracia que crezca en nuestra vida porque decirle si no caminás en la gracia mira lo que está y si tenés a tu mujer o tu marido decirle ¡serás una desgracia! ¿no es cierto? ¿o no es así? ¿quién aguanta este? entonces no ¿quién me aguanta? ¿quién no va a aguantar al pastor? ¿no? entonces vamos a tener predicas acá de ofrenda para ver si usted puede dar algo no, no estamos en eso porque viene un chico de Buenos Aires que iba fue a San Martín de los Andes vio Córdoba y dice voy a ir a la hulaya y voy a llevarle una ofrenda para Mozambique y tenés otro que parece que tienen acá un cocodrilo ¿no? pero bueno entonces diga esfuérzate hermano en la gracia porque hasta vas a poder aguantar el pastor que está delante mira vas a poder aguantar hasta tu suegra al suegro porque a veces siempre ponemos la vieja pero a veces los viejos son peores decirle que está al lado la gracia es la fuente verdadera de fortaleza la gracia de Dios que es su hijo que es Cristo amén es la gracia de Dios por eso quien era el que laburaba es la vid quien le dijo el señor a la mujer samaritana si conocieras el don decirle este año tienes que conocer el don si hay algo que vamos a hacer este año no al don Gorjón al don Pascual al don Orozco no al don el don quien es el don quien es el don que es la palabra don que es la palabra don regalo quien es el regalo de Dios es Cristo y que debe crecer dice que el siendo rico se hizo pobre pero no crea usted que eso hacerse pobre es como un mendigo que anda acá se despojó de todo el suspendió la omnipotencia la omnipotencia todo poderoso omnisciencia omnipresencia y todo poder y eternidad se despojó de todo lo suspendió lo puso en suspenso y funcionó en la tierra bajo el poder del Espíritu Santo y dice y Dios le dio el nombre que es sobre todo nombre para que todo aquel que se doble la rodilla confiese que Jesucristo es el Señor ese es el Cristo impartido que está dentro tuyo y yo tengo que conocer esa operatividad de la gracia yo tengo que conocerla yo tengo que conocer por eso los apóstoles el saludo no era bendiciones ¿sabe lo que quiere decir bendiciones? que me cuesta sacarlo de mi bendiciones quiere decir buenas palabras hola Johnny buenas palabras no dice nada hola Gladys buenas palabras bendiciones yo tengo que hacer una declaración y los apóstoles saludaban y decían gracia y paz o sean multiplicadas creced en la gracia la paz del Señor sobrepasa el entendimiento o sea no es lo mismo decir buenas palabras que decir una declaración sobre tu vida ahí tenés que usar un poco las neuronas ¿te das cuenta? entonces que bueno que este tiempo no yo ya sé los versículos no tengo que seguir creciendo conociendo estudiando yo cada vez que lo veo a Lucas Lucas se recibe de médico ¿dónde está? estoy acá en Córdoba estudiando me falta tengo que hacer la tesis o sea un médico tiene 10 años o más para recibir nosotros hoy queremos todo rápido todo chac mcdonalizado no no es así esforzarse en la gracia no quiere decir que que vivir en la gracia decir hago la plancha todo el día Dios me va a hablar no 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 habla de una vida rendida de una vida consagrada de una vida entregada una vida que va a sufrir penalidades vas a sufrir hermano vas a sufrir contradicciones te van a perseguir te van a y no es gente es hay alguien que va a ponerte palos en el camino pero fuérzate en la gracia te lo está escribiendo alguien que escribió las cartas más más revelacionales las escribió desde una cárcel efesios filipenses colosenses filemon las escribió de una cárcel estaba en un hueco romano con dos soldados romanos al lado y le decía tráiganme un papiro y tráiganme una pluma y escribía cartas imagínate hoy con una mente de rendimiento es que estoy en la cárcel que hago acá que hice este año no hice nada no porque tenés que hacer esto tenés que hacer esto vas al trabajo tenés que hacer esto esto y terminan todos depresivos todos con estrés todo mal cuando debería ser una cosa hago voy a contemplar más al señor si pero mi ley dijo que no va a haber plata Dios nos va a dar gracia vamos a sacar el chorizo de Usareche no sé lo que vamos a hacer pero Dios va a abrir puertas Dios nos va a dar creatividad yo paso por ahí por la calle Independencia y la otra que se llama Tomás Scott no se llama ¿cómo se llama? la de la Liliana Careri ¿eh? ah la 9 de julio que para allá es Tomás Scott y veo ese cartel y digo Gloria a Dios que bueno que un tipo va a hacer un y pasan los negativos y los irán a poder hacer esto fuera negro porque con eso no hacemos nada y la mentalidad de pueblo no mejor sería hacer un ranchito y los que se enojaron no ¿cómo van a tumbar esa casa que es emblemática? ¿qué emblemática? emblemático era don Hernández que vivía ahí o no yo lo conocía a Hernández y a los hijos Juan Marcial y a todo eso es no pero adoramos los monumentos por eso la iglesia usted puede ir a Roma usted puede ir a Grecia hay monumentos pero las iglesias están vacías porque se hizo el monumento pero se perdió de vivir a Cristo la verdad ¿o no? decirle no deseches la gracia porque si no no vas a aguantar esta noche entonces mirá segunda de Pedro 3.18 dice antes bien antes bien en una sociedad de alto rendimiento antes bien antes bien crecer en la gracia y que más le agrega algo más y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo a él sea la gloria a él sea la honra a él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad amén entonces hay dos cosas importantes acá crecer en la gracia y crecer en el conocimiento fíjese de nuestro Señor y Salvador son dos cosas tengo que conocer el Señorío de Cristo en mi vida tengo que conocer la salvación no como un hecho que ocurrió en mi vida cuando levanté la mano sino el Salvador que es Cristo también todo eso nos lleva nos lleva a que podamos tener mayor entendimiento por eso cada día nosotros como cantamos hoy permanecer es algo que no lo hacemos por fuerza sino que lo hacemos porque permanecemos en Cristo Jesús sabiendo quien obra quien hace la obra es el Señor quiero ir diciendo porque ya me he criticado mucho que digo que termine nunca termino entonces y después otra vez lo personaliza el versículo 3 dice tú pues me salté algunos versículos porque no quiero entrar en ese tema hoy tú pues que dice ponelo por favor corazón tú pues sufre que sufre tú pues sufre penalidades penalidades en el texto griego es una palabra que no me va a salir ahora en el griego que es sugakotopateo que significa sufrir significa pasar por cosas malas y habla de participar de las aflicciones participar de las aflicciones de Cristo le dice Pablo a Timoteo sufre penalidades imitándolo a él que también pasaba por las mismas dificultades por las mismas por eso hermanos tenemos a tenemos a Loida tenemos a Eunice tenemos a Nesífero tenemos a Hermógeres y a Friguelo y tenemos diferentes cosas pero vos tenés al Gaby tenés a la Adela tenés a Johnny tenés esto pero vos vos ah no pero yo con una tengo coronita no no por eso cuando le decía a Johnny cuando termine se fue el Señor no fui yo que me sacrifiqué y que también me rendí porque cuando esté delante del Señor yo no voy a tirar yo le voy a tirar mi corona y le voy a decir Señor tú eres digno de recibir la gloria yo le tengo que dar algo al Señor porque cuando alguien te diga tocaste bien vos decís gracias hermano porque estuve toda la semana practicando y cuando llegues a tu casa te metes a la pieza y decís Señor gracias porque eso no es mío eso es tuyo te pertenece no me corresponde a mí y te quiero dar gracias por el don que me has dado por la gracia de poder tocar cantar servir amar por poder servir a los ancianos servir a los jóvenes a los viejos lavarle los pies a uno ayudarle a otro todo eso lo tengo por gracia y me he perfeccionado porque algunos se perfeccionan en cómo chusmear mejor sin que nadie se dé cuenta otros se perfeccionan en cómo hacer cosas malas sin que nadie se dé cuenta pero que podamos perfeccionar la vida de Cristo nosotros y cuando alguien te diga bien buen siervo y fiel sobre poco has sido fiel sobre mucho te pondré el Señor no fue el Señor no gracias porque me he puesto en las manos del Señor me he dejado que Dios trabaje en mi vida estoy muriendo a mis deseos morir a mis tentaciones caminar en la obediencia a la verdad porque me cuesta sé que me cuesta pero lo hago en su gracia y cuando alguien viene y pondera eso digo voy al secreto con el Señor y le digo gracias Señor porque lo logré por tus fuerzas en mí somos administradores de su gracia nada es nuestro todo es del Señor el otro día fui a ver a mi mamá y estábamos ahí hablando con los viejitos todos están más tocando el arpa que para quedarse acá y todos tienen miedo a la muerte claro usted porque tiene 20 años nunca piensa pero cuando la vida va creciendo se va dando cuenta que el día de la partida también se le va acercando que el hilo en el carretel se le va cortando y a la última cuando usted se quede con el Señor ¿qué le va a dar? ¿qué le va a decir? bueno, gracias por el trabajo que me diste sí, pero lo ocupaste solo para vos bueno, gracias por la vida sí, pero lo usaste solo para vos lo que yo te lo di lo que yo te llené de mis riquezas nunca fueron para vos es para que seas un dispensador de la gracia y ¿sabe lo que quiere decir dispensador? viene de la palabra despensa usted tiene que ser un dispensador de esa gracia que usted da de gracia porque la gracia va a aumentar su gracia por eso cuando estos locos iban a orar le dijeron no te damos de lo que nos sobra como ese hermano que cuando viene alguien a pedirle da la milanesa toda llena de nervios y aquel hombre que estaba en la puerta le dijo lo miró como diciendo no me vas a dar nada como los chicos cuando están ahí haciendo malabares te mira y dice no me vas a dar nada y algunos dicen anda a la orar yo le tiraría un misil en el bolsillo y que le explote a 10 cuadras mío pero se da cuenta y este hombre era uno de esos era uno de esos que estaba lisiado porque no es solamente la gente que camina que no está lisiada hay otros que están lisiados adentro adentro y usted como un dispensador de gracia con una moneda con una con una acción con una actitud vio cuando empiezan los partidos actitud libra ponle actitud lo voy a poner acá yo ponle actitud al culto entonces permanece no entonces usted le soltó algo y que te dicen los pibes gracias muchas gracias y cuando miran el billete gracias y si no dicen viejo marrete billete de 10 que ni su nieto lo quiere usted que es un dispensador de gracia mirá lo que está al lado o de desgracia sabe cuál es un dispensador de la desgracia el que anda hablando y vos no sabés lo que me pasó a mí y todos los problemas que yo tengo usted tiene ganas de estar con esa gente yo le disparo le disparo como el gato al agua y dice ya estoy problema ¿no es cierto? vos te encontrás con gente que ya me habla de problemas y ya mi ley te lo está diciendo todos los días los periodistas también no vea tantos programas escucha el pase de Feynman después el pase al otro el pase de Maradona me dice todo hoy vio que hay paces y se los tiene que aguantar y dicen siempre lo mismo decirle que si te vas a esforzar en ver algo porque Jesús dijo así tienes que cuidar los ojos porque si tu ojo está bien todo tu cuerpo ¿cómo va a estar? bien entonces si vos querés tener una buena visión para el año 2024 decirle que está al lado cuida la visión puedes ir a la óptica del hermano pero cuida la visión cuida la visión si tu ojo es bueno todo tu cuerpo es y si tu ojo es todo es malo eso se llama la perspectiva de vida que tenemos y los creyentes le daban palo los metían a las cárceles y tenían el ojo bueno porque podían ver al Señor en todo lugar ¿o no? decirle que está al lado cuida tus ojos este año tus oídos sabe que cuando yo a veces voy a visitar los enfermos más que todos los que se están muriendo y llego ahí y la enfermera santa en las enfermeras me dice háblele porque está ¿cierto? como va a estar vos un día háblele porque escucha lo último que se pierde es el oído y lo comprobé con mi papá cuando se estaba muriendo me quedé hasta que dejó de respirar lo último que se pierde es el oído y eso también tiene un significado espiritual cuando usted dejó de oír se murió entonces yo no sé yo no escucho no sé tendrá que revivir nacer de nuevo porque si no naces de nuevo y del espíritu no puedes ver ni puedes entrar al reino de su amado hijo y es ahí donde opera su gracia es ahí donde Dios opera no soy un negacionista serial a veces los religiosos son negacionistas no no estoy atribulado no tengo problema hermano y después te aparece un monstruo que vos no sabés que como no era que vos no tenías problemas dice Pablo a los hermanos de Corinto que estamos atribulados pero no angustiados estamos atribulados pero no angustiados yo cuando hay gente que está mal adentro siento una opresión acá siento una angustia y me tira la cama no tengo ganas de trabajar no tengo ganas estamos atribulados no somos negacionistas Pablo no era negacionista dice Dios ha puesto el tesoro en vaso de barro no estamos pasándola fácil estamos atribulados pero la angustia no me gobierna quien me gobierna es la gracia que está acá adentro el que no está angustiado es Cristo y podés estar angustiado podés estar angustiado porque la sociedad de alto rendimiento no te tolera y te dice andá al psicólogo andá al psiquiatra no digo que está mal pero también andá al trono de la gracia porque la cruz está vacía la tumba está vacía pero hay un trono que está sentado un hombre usted sabía que está sentado un hombre ahí 100% hombre 100% Dios Jesús vuestro intercesor no es la Virgen María que ruega por nosotros ahora en la hora de nuestra muerte no es la Virgen María Santa María Madre de Dios ruega por nosotros no, no, no te escucha está sorda la vieja pero el que está sentado es el hijo del hombre de la tribu de descendientes de David está hablando del hombre el Cristo encarnado el que se hizo hombre el verbo encarnado el que fue a la cruz y se sentó a la diestra del Padre el que te conoce el que sabe de tu llanto el que sabe de tu angustia el que sabe pero no está diciendo ah pobrecito no, no, no esfuérzate en la gracia porque Pablo hermano cuando estaba orando y se lo voy a leer porque era el primer versículo y lo dejé pero por favor entonces acá entonces dice Pablo 1 Corintios 15 10 cuando Pablo oraba porque a veces nosotros creemos que Dios nos va a dar todo hermano tenés que orar y Dios te va a dar todo te voy a decir una gran noticia Dios no te da todo mira lo que dice acá 1 Corintios 15 10 pero por la gracia de Dios soy ¿quién cantaba esto? yo soy bueno ya sé me acordé Sandra Miel soy lo que soy y su diga conmigo y su gracia no ha sido en vano ¿qué es vano? vacío que no tiene ningún valor su gracia este año ¿ha sido en vano para con tu vida? no no dice no ha sido en vano para conmigo antes seguro que a mi ley le gustaría que leamos este versículo he trabajado más que todos ellos porque hay creyentes subvencionados por la religiosidad Dios va a desregular mira en Cristo desreguló todo decía Pablo yo no soy judío ni bárbaro ni es cita ya una nueva creación usted sabe que a los judíos le retorcieron y escribió el capítulo 3 de Filipense diciendo todo para mi es basura pero no es que no sirvió es como la caja de la pizza me trajo la pizza yo me comí lo que está adentro y la caja se transformó en basura porque mi único anhelo es ser hallado en el es ser encontrado en Cristo no en la religión en los mandatos en la ley ya sé esto ya sé aquello va 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 es en su gracia y disfrutar la comunión que tengo en el hijo entonces fíjese lo que dice ahora dice la palabra he trabajado pero no yo sino que la gracia de Dios conmigo entonces hermano no sé si voy a poder llegar a todo lo que quería pero en un momento Pablo oró y dijo señor tengo esta enfermedad quítamela y el señor le dijo bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona ¿en dónde? en tu debilidad entonces diga el que está al lado tienes que disfrutar y voy a decir una palabra que no sé si está bien en la vastedad de su gracia en la suficiencia de Dios en la potencia de Dios tienes que aprender a disfrutarla eso no te quiere decir que te pone la vacuna contra el dolor te va a doler pero ¿sabes qué? estás disfrutando el trono de su gracia y allá socorro allá fortaleza dice no he trabajado yo mas su gracia ha trabajado en mí y termino con estas tres cositas muy poderosas muy fuertes que nos pueden ayudar entonces decirle que está lo vas a sufrir penalidades pero Pablo ya entra en un tema muy profundo muy bueno como estamos en segunda de Timoteo capítulo 2 si tiene un tiempito después tomamos la cera del Señor y nos vamos a casa y a la tarde duerme la siesta o no hace nada segundo de Timoteo 2 4 y dice la palabra de Dios perdón 2 4 algo al revés 2 4 acá está fíjese lo que dice la palabra de Dios ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado y también el que lucha como atleta no es coronado sino lucha legítimamente y también dice el labrador para participar de los frutos que dice debe trabajar primero considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento esto te ha puesto en un contexto donde dice fuérzate en la gracia o sea que fuérzate en la gracia no es hacer así la plancha acá vemos que hay un trabajo previo y toma tres ejemplos tres figuras muy claras habla acerca del atleta habla acerca del soldado y habla acerca del labrador entonces la palabra soldado es una palabra muy fuerte es una palabra que aparece solamente aquí en el Nuevo Testamento pero hace referencia sobre todo a Cristo y está haciendo referencia a que cada uno de nosotros dice una palabra no se enreda ¿no es cierto? no se enreda a fin de agradar entonces creo que una de las cosas que debemos ver esta palabra el verbo griego enredarse aparece también en el capítulo 2 de segunda de Pedro 2.20 si alguno lo tiene 2.20 lo podemos leer y está diciendo ciertamente habiendo ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo enredándose otra vez en ellas son vencidos y su postrer estado viene a ser peor que el primero esto habla acerca de los negocios de las ocupaciones de la vida y de tantas cosas que vienen para enredarnos en esta vida y muchas veces traen tanta confusión alguno que es un soldado de Cristo no se enreda en las cosas de esta vida uno que milita ¿qué necesitamos hoy como iglesia? una iglesia militante que puede trabajar en ser empresarial que puede ser comercial que puede ser papá mamá puede trabajar pero no está enredado en los negocios de la vida el apóstol Pablo decía un soldado nosotros somos peregrinos y extranjeros estamos de paso acá en la tierra estamos de paso y el otro día me decía este chico que es empresario me decía un día Dios me dijo ¿vos estás dispuesto a que pase mucho dinero por tu mano y no quede en vos? sí señor y eso es lo que está sucediendo Dios me trae dinero pero el dinero pasa por eso hay algunos que nosotros queremos decir señor quiero ser un soldado pero un soldado que milita no se enreda en los negocios de la vida no digo que no tengas dinero que no tengas casa que no tengas auto que no tengas un televisor 800 mil pulgadas teniendo todo eso pero no estamos enredados en las cosas de la tierra si el señor te llama estoy listo para salir no, no, pero que tengo que arreglar aquello no, no, está todo listo estamos al día y queremos vivir al día porque sabe que sabe como es la garantía de que estamos al día porque hoy estuve en el trono de la gracia porque cada día me puedo acercar confiadamente al trono de la gracia y esto no es una apología del pecado es saber que cuando yo peco me equivoco y hago cosas que están mal tengo que indefectiblemente ir al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro porque si no no puedo porque cuando vos crees que en tu justicia no, pero yo ayudé a los pobres no, pero yo le di de comer a los pobres no, pero yo hice esto estás caminando en tu propia justicia y dice Pablo no quiero andar ahí yo quiero ser hallado en Cristo no en mi propia justicia sino en la justicia que obra por la fe olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que queda sabe que a veces nosotros tenemos tantas cosas acumuladas que creemos que merecemos y la gracia es una bomba a la meritocracia y no digo que no hay que trabajar y no hay que perfeccionarse pero cuando usted va a la gracia usted sabe a los apóstoles le decían ¿y cómo ustedes están acá? ¿cómo ustedes hicieron unos paganos? ustedes eran unos pescadores ¿quiénes son? y ahora Dios lo está usando haciendo milagros porque conocieron el don este año vamos a tener clases acerca de los dones hermanos si usted quiere funcionar en los dones que mañana usted va a ir al supermercado y va a ver a una persona como ya lo estamos practicando y le podés orar y sea sanada y otro que está en depresión y podés liberarlo tenés que conocer el don y no es el don gorjón es el don es Cristo diga hay que estar al lado no deseches la gracia porque si no te vas a enredar en los negocios aquel que lo tomó aquel que te tomó por soldado termino dice la palabra de Dios el verso 5 habla del atleta la palabra del atleta el griego literalmente es atelé que es el verbo atelé o que quiere decir participar en una competencia o competir en un juego público de esta palabra griega tenemos la palabra española atleta pero sabemos que el apóstol de quien estaba hablando dice el atleta si alguien lucha debe luchar para ser coronado debe luchar legítimamente no puede luchar así nomás que nos habla nos habla de una disciplina nos habla de una vida rendida nos habla de de que hay que respetar la disciplina y las leyes que tenía el atleta el atleta no podía correr por ningún por cualquier lugar yo me acuerdo acá en la boblaya hace muchos años porque soy viejo ahí en el en el en el en el correo y estaba don don lópez que es el que tenía la feria del calzado y era el que transmitía y acá vemos llegar al ganador y era que se un tipo que era un vago de aquello y claro acá vemos al ganador y venía solo y después descubrieron que él había corrido por otros lados y atrás venían todos los otros matándose corriéndose y este había claro descalificaron hermano muchas veces cuando no luchamos legítimamente somos descalificados eso quedó como una cosa acá en la boblaya el tipo se había hecho trampa se vino por otro lugar y los otros venían matándose en el pique final y este llegaba fresquito ganador que había ganado había hecho trampa si no corres legítimamente puedes ser descalificado y descalificado es salir de Cristo salir de la vida que tenemos en el Señor es caer otra vez en la ley en la religiosidad no yo no voy a la iglesia porque ahí son todos los pecadores no porque yo no 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 yo y vos lo único que tenés que es para cerciorarte en este día que hoy estuviste y que cada día estás en el trono de la ahora ese no es la apología tuya para hacer cualquier cosa y es como algunos hermanos que tienen no en otros lugares no son hermanos que tienen la tarjeta fornicar no no existe existe Mastercard Visa existe otra pero fornicar es otra cosa es vivir fuera de la gracia y por último dice por eso dice si no lucha legítimamente diga este año decirle lucha legítimamente lucha legítimamente porque sabemos que Dios te va a dar fuerza el Señor te va y vas a ser coronado y tu corona no es para vos es la corona de saber que cuando llegamos a algún lugar tenemos la recompensa y esa corona es Cristo esa corona es el Señor que la podemos ofrecer como un sacrificio como una ofrenda de gratitud como una ofrenda de vida amén y por último dice la palabra quien aparece el sembrador o el labrador que dice el labrador el labrador para participar de los frutos que debe hacer trabajar la tierra y que debe hacer debe saber que ese es un trabajo en nuestra vida donde cada día podemos hacerlo y para nosotros hoy tenemos una generación que quiere los frutos pero también hay que sembrar hay que sembrar y la siembra no tiene que ver con algo tuyo tiene que dar sembrar lo que Dios te ha dado pero también la Biblia dice una ley de la siembra el que siembre escasamente escasamente recogerá y el que siembra para la carne va a cosechar para la carne si usted está todo el día viéndose todas las series que existen se ve todas las series lo único que no la puede ver si está todo el día en el gimnasio si está todo el día en Instagram si está todo el día en las cosas de la carne usted que va a cosechar las cosas de la carne y si no da lugar a sembrar algo espiritualmente porque el que siembra para el espíritu ¿qué va a hacer? del espíritu va a cosechar el que siembra para el espíritu entonces no pasa pastor que ando deprimido no pastor lo que pasa que no porque quien te gobierna es el alma y el alma hay que gobernarla el alma no es mala no hay que matarla hay que gobernarla desde el espíritu y hay que llevarla configurarla por medio de la vida del espíritu entonces por eso el labrador para disfrutar del fruto si usted quiere ver en este tiempo el fruto tiene que sembrar y tiene que también trabajar la tierra porque va a ver el fruto de lo que ha creído de lo que está esperando porque la recompensa será lo que has creído en gracia recuerde lo que dije de la vid va a ver el fruto de lo que ha creído porque usted no es la vid la vid es Cristo y de ese mismo fruto es que de esa misma planta es que esperamos el fruto entonces en este tiempo para participar de los frutos debo entender que si quiero participar del fruto tengo que trabajar primero si querés ver a Dios obrando en tu casa debes trabajar y como es trabajar es ponerte en las manos del Señor es orar y muchas cosas más si quieres que Dios este año en los dones veas milagros por lo menos tienes que orar por 10 personas y que se te mueran 10 porque en la 11 quizás está la sanidad yo eso lo hago como un cálculo matemático pero no es así quiere decirte que hay que poner en funcionamiento lo que Dios te ha dado el don si quieres participar del fruto si quieres ver que tu grupo crezca si queremos ver a Cristo creciendo en nuestro hogar debes trabajar debes abstenerte de cierta especie de males debes salir de la sociedad de alto rendimiento debes salir de todo lo que te está proponiendo el mundo algunas cosas voy a dejar no todas pero hay cosas que tengo que entender que si quiero ver la recompensa si quiero ver realmente la gracia operando en eso me voy a forzar como un soldado que milito en la verdad como un atleta que lucho y peleo legítimamente que no uso ciertas cosas como algunos hermanos porque ya se cree que tienen 30 años de iglesia ah ya no ahora ah 30 ya ya esto puede ver a Bacibú ah ya no le predico a nadie no me interesa hermanos esto no es por antigüedad el Señor dijo sé fiel hasta la muerte sé fiel hasta la muerte eso tu fidelidad no es mensual no es como cuando vos te jubilás a ver cuántos años de aporte tenés a ver cuántos años trabajás no 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 eso lo podés hacer en la caja de jubilaciones hacelo con ello pero en la vida del espíritu no es por antigüedad no es por antigüedad es cada día es vivir una vida actualizada en el Señor que estamos ahí día a día el día a día cantábamos un himno antes cada día con Cristo me llena de perfecta entonces entonces que podamos decirle este es el tiempo Señor fidelidad que es un fiel no no llego una hora tarde llego dos horas tarde no hago el grupo lo hago cuando puedo hago esto bueno no gorjón no le tengo que ser fiel no a mí nunca me sea fiel porque yo no tengo el ojo el ojo que todo lo ve aunque pueda poner cámaras por todos lados no tengo el ojo que todo lo ve quien lo ve es el Señor ahora si vos lo haces para mí no estás militando para Dios ni estás entendiendo luchar legítimamente si vos entendés que es un llamado de Dios y que Dios te lo entregó ¿qué le dijeron Pablo Pedro y Juan cuando iban a orar? lo que tenemos no tengo oro no tengo plata pero lo que tengo te lo doy es que yo no tengo nada no, 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 no algo tenés algo Dios te ha dado algo Dios ha depositado en tu vida nada Dios no hace nada por nada Dios nos ha dado a su Hijo y Dios ha puesto algo precioso en tu vida que no te lo puedes llevar sino que lo tienes que dar que lo tienes que compartir que lo tienes que expresar de alguna manera que tiene que salir la vida esa póngase de pie